Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Somía Karim, una peruana que vive aquí en Turquía. Les cuento que acabamos de venir del veterinario, mis chicas. Hoy le tocaba control a mi bebé, a mi checo. Ya le digo, mi bebé ya está mucho más tranquilo, más relajado, más en confianza. Y pues todo el transcurso del camino tuve que tranquilizarlo porque se asustan, pues, ¿no? Y bueno, lo importante es que se portó bien, se dejó cortar las uñas porque aquí a veces no se dejaba cortar. Le pusieron la vacuna, le han puesto también uno para, más que todo, para las pulgas. En caso tiene, ahorita no tiene nada, pero bueno, ustedes saben que estos gatitos son muy especiales, por así decirlo. Y pues ya está vacunado contra los parásitos. Así que bueno, igual todo está bien. Ha estado muy tranquilito, se encontró con su hermana, que es un poquito más clarita, color gris. Y pues nada, ahí estaba todo bien. Les cuento que tiene su pasaporte turco, miren. Imagínense, imagínense que los gatos tienen su pasaporte turco. Así que ya está muy bien, está inclusive con su código turco. Todo un turco está ahora. Así que nada, mis chicas, eso es lo que les quería comentar. Les cuento cómo es el pasaporte aquí que les dan. Esto que es un código que ya el gatito va a tener. Aparte que nos han dicho que después del año o durante el año, creo, es que le van a poner un chic para que esté controlado. Si en caso, bueno, eso es lo que nos han explicado, ¿no? Si en caso, ¿por qué les ponen eso? ¿Por qué les ponen el chic? Si en caso nosotros lo queremos votar o hay personas que tienen a los gatitos y después no lo quieren y lo votan a la calle, pues el gobierno con ese chip localiza al dueño y pues le genera un problema, ¿no? Porque aquí el gatito todo lo adopta y después lo bota. Así que eso me parece muy, muy bueno. Pero bueno, eso es lo que nos han dado, mis chicas. Muy bien está mi gatito, felizmente. Tratan todos sus controles. Así que bueno, está muy bien también. Por ahí muchas chicas me decían, cariño, pongas el arenal muy cerca a la comida. Bueno, le he puesto aquí. Y gracias a Dios, este gato no me ha hecho en ningún lado, simplemente ahí. Así que muy, muy inteligente el gatito. Aquí su comida separada para que no esté... No, lo que pasa es que cuando él le hacía su popó, todo el arenal lo vaciaba en el agua. Y leí sus comentarios y me decían que no es bueno que esté ahí, así que lo alejé un poquito. Pero bueno, ya, ya al menos ya sabe. Y aquí está mi bebé. Tranquilito, después de su vacunita, mijito. Oh, mi bebé. Dejando el tema del gato, mis chicas, quiero agradecer a todas las personas que han visto el último video que subí acerca de este tema. Quiero agradecer por tanto cariño, por tanto apoyo, por tanta comprensión también. Consejos que ustedes me dan. Muchísimas, muchísimas gracias. Ustedes saben que cualquier cosa que yo les diga tiene que salir de mi boca, como les dije, no de otras personas. Así que gracias por tanto, por tanto cariño. Y también darle la bienvenida a los nuevos suscriptores que se están suscribiendo cada día en el canal. Muchísimas gracias. Aprovechando que estoy aquí en el salón de mi suegra, en la sala. Quería comentarles que este gatito, mis chicas, ha ayudado mucho también que mi suegra esté un poco más entretenida. Le dé afecto a ese gatito, mis chicas. De verdad que es otra. En su otra hora sube más tiempo arriba donde yo vivo, juega con el gato. Inclusive le doy, tiene una cremita que es para que, una pasta que es para que, como vitaminas del gato. Mi suegra le da. Y ya, feliz, mi chica. Feliz con el gato. A mí lo que sí me han comentado que siempre las personas de edad, siempre se encariñan con un animalito, ¿no? Y de verdad que mi suegra, gracias a Dios, lo ha recibido muy, muy bien. Miren, el mar que está cerca a la casa de, la casa de mi esposo. Bueno, la tía de mi esposo. Su casa está cerca al mar. Así que nos hemos venido un ratito a, a darnos un chapuzón. Miren, hay poquita gente, así que me gusta. Miren, me gusta tanta gente. Miren que mundo se ve por allá. Y yo ni siquiera he tenido ropa de baño. Así nomás. He venido sin ropa de baño, pero con un chorcito, así que solamente hasta con el chorcito me voy a meter. Porque más no quiero. Porque tengo miedo, mis chicas. Pero bueno, vamos a ver cómo se demar por acá. Esta abuelita se ha venido a nadar y su bastón lo ha dejado por allá. Y miren cómo está nadando la abuelita. Pobrecita. Me da pena porque sus sandales estaban llenos de por allá y todo. Como les dije, no hay mucha gente. Nos hemos venido a sentar acá con nuestra cervecita, nuestros cigarritos, todo tranquilo. Y miren por acá. Está muy, muy bonito. Me voy a meter solamente acá en la orilla porque no he traído, como les dije, traje de baño. Porque no pensé que el mar estaba tan rico. De verdad está rico. Está bien fresquito, miren. Pero bueno, esa era para la otra que vengamos. Ya me vengo más preparada. Pero miren qué transparente está el agüita. Muy, muy fresco. Por allá anda mi esposo enseñando nadar. ¡Ah, mamá! Estamos aquí preparando una sustancia que se llama aquí sopa de tarjana o de taraná. Y que se convierte en esta masita. Ya les voy a enseñar paso a paso como es. Les cuento que esta es la masa de la sopa de taraná. Muy conocida aquí en Turquía. Y lo que hemos hecho con la tía de mi esposo que ella me ha enseñado a hacer esta masa. Esto se voy a mover en polvo, mis chicas. Por eso tengo que estar así como cuatro días moviéndolo un poco. Voy a tratar de abrir todo esto. ¡Ah, listo! Para que vaya bajando. De verdad que yo pensé que era más difícil, pero no súper fácil. Ya van a ver cuando en cuatro días esté esto en polvo. De ahí tenemos que pasarlo por una moledora. Y ya está la sopa de tarjana. Es en polvo. Es como una sustancia que solamente le agregas agua para hacer tu sopita. Le agregas mantequilla, un poquito de menta o de orégano. Y ya está. Pero de verdad que los ingredientes es muy, muy fascinada del otro mundo. Así que ya pronto les voy a enseñar cómo hacerlo. Para las que son amantes de esta sopita turca, que yo pensé que era de tomate, pero no es de tomate, sino de puro pimiento rojo. Grande, contiene cebolla, contiene harina, levadura, ajo, salsa de tomate y yogur. Nada más. Bueno, sal al gusto y listo. Eso es lo que contiene esta masa de acá. Como les estaba enseñando, eso se infla por la levadura. Así hay que tenerlo en un lugar fresco, no con sol, sino un lugar muy, muy de temperatura fresca, mis chicas, para que se infle. Y cuando uno lo va a mover todos los días, eso se va bajando un poco. Luego se convierte como en polvo y hay que pasarlo por la coladora y luego se coloca en los pomitos. Así, así ya está el asustado hacia el polvito del chorbo. Te les voy a enseñar cómo tiene que quedar. Súper fácil, de verdad que la tía y mi esposo me enseñó y dije, ay, qué alegría. Porque a mi suegra, a mis chicas, le encanta esa chorba de taraná. Yo le digo tarjana, pero es taraná. Así que bueno, es una receta que se las tengo pendiente. Igual les voy a enseñar cuando esté así durito, en polvito, para que ustedes vean el proceso. Pero es muy, muy fácil. Les cuento que así tiene que quedar lo que hemos visto, esa masa, que hay que moverlo como cuatro días. Se va a poner así duro. Luego lo vamos a pasar por un colador y miren cómo tiene que quedar. Así como, no polvo, polvo, pero al menos así gruesito. Y esto se hace muy fácil para hacer esta sopa de taraná, que es más que todo sopa de pimiento, por así decirlo. Y es muy rico. Por lo menos esto lo hizo la tía de mi suegra. O sea, es orgánico. Tú mismo lo haces. Porque el kilo de esto, mis chicas, está como 200 liras. ¿Qué en dólares sería como, si no me equivoco, 20 dólares por ahí? Por ahí, por ahí. Así que miren, así es esta sopita de pimiento. Les cuento que ha salido una nueva colección de vasos para café, de vasos para té, platos, bandejas, todo lo que tiene que ver con ojo tuco. Acá les estoy mostrando un poquito. Así que para las personas que desean obtener estos productos, me pueden escribir aquí en mi teléfono de WhatsApp, que es solo para ventas. Les voy a dejar acá. Y se los envío directamente a su casa. Envíos internacionales para cualquier país. Así que hagan sus consultas. Están hermosos. Ojo que estos solamente son por colección. O sea, mínimo, imagino que estarán un mes, mes y medio. Pero miren estas tazas de café, muy bonita con el ojo turco. A mí me encanta. Así que chicas, ahí las espero si desean alguno de estos productitos. Hay platitos, vasos y estas tacitas que son para chay. También tenemos jarritas. Estos vasitos que vienen de tres. Son de tres. Y también tenemos servilletas. También por ahí, que si no me equivoco, vi portabela. O creo que vi vela con diseño de nazar o de ojo turco. Esta. Esta también hay. Solamente vi una. No sé si la vuelvo a encontrar. Pero lo que sí hay esto ahorita, está un boom. Y por otro lado, también quiero comentarles que hacemos envíos internacionales para cualquier país de Latinoamérica con seguridad, protección. Igual su producto se lo llega a la puerta de su casa y pues al precio también del cliente y depende del país. Así que acá hay productos turcos para ustedes. Igual aquí les voy a dejar mi número de WhatsApp que solamente es para ventas. Cualquier consulta me lo hacen saber. Y también pueden entrar a la página de Instagram de latiendadeturquia.house donde van a encontrar mucha variedad de Turquía. Sin más que decirles, me despido de este vlog. Sé que me he demorado en subir video. Pero bueno, me he dado mi tiempo un poquito también para estar tranquila en mi casa, sin grabar, sin nada. Así que muchísimas gracias para todas las personas que están viendo este video ahorita. Les mando un abrazo así de oso gigante. Cuídense muchísimo. Este vlog es muy variado. Así que espero de verdad de corazón que les guste. Y nos vemos en un próximo vlog. Bye. 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 Gracias.